Totalmente voluntarios, no percibimos económicamente ningún dinero que nos vamos a pagar en incendios y nada, somos un poco más o menos de 15 personas, 15-20 y cuando hay incendios no lo dejamos, trabajo, mujeres, hijos, etc. y eso que vivimos por apagar nuestro monte o cualquier incendio Este verano pasado estuvo más de un incendio de Dos Aúbas, esto es tan catastrófico que ya, estuvimos ahí tres días trabajando y bueno, iremos siempre, aunque la administración no es el dinero porque no hay que ponernos nuestro dinero para poner gasolina en nuestros coches siempre iremos a defender la naturaleza nuestra o de cualquier lugar y bueno, esa es nuestra actitud